Estamos activos señores, ¿cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar lo nuevo de Kevin Roldán, que cacho, el Kevin Roldán, el KR últimamente está zumbando temitas buenos, unos perreitos duros. Y acá va a salir un nuevo tema, Paisa se llama la canción, con CH12. Vamos a ver ahí, un saludo a todos mis signos de Colombia, vamos a escuchar ahí, Paisa, ok. King Rekord, King Rekord, so special, uh, awesome, yeah, the order, me levanto en la mañana, siempre con ganas y semillo, en la mente las cubanas, diamante, oro, amarillo, solo me temo a mí mismo si se me sale un tornillo, y también al dueño del cielo, que me hizo un tipo sencillo, pero Dios mío quiero que se reviente en mi bolsillo, cinco putas en mi cama, diez cadenas, ocho anillos, que me tengas que mirar con gafas puestas por el brillo, el maldito. Coño, el CH12 tiene su flow, eh. Coño, yayo, que duro este cambio, ¿no? Que empezó como que con un ritmo de trap y de repente cambió a reggaetón, esto está duro, él pensé. ¿Eh? ¿Eh? Paisa, culo grande, pelo lacio, de esas que los domingos le gusta ir pa' la tanacio, en la disco va hasta abajo. ¿Cómo fue eso? Paisa, culo grande, pelo lacio, ¿eh? 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 Me gustó el flow de CH12, eh. La primera vez que lo escucho, pero como que tiró su flow ahí, eh. Del gimnasio, paisa, culo grande, pelo lacio, yo soy la ruleta y tu novio es el casio. Eh, eh. El culo máximo de todos los gimnasios, los domingos le da pa' la tanacio. ¡Uh! Me llegó aquella noche a todas las tierzas, los papas así tirándote flash. ¡Uh! Paisa, culo grande, pelo lacio, tu novio... No, eh, yo soy la ruleta y tu novio es el casio. Ok, ok, eh. ¿Eh? El Kevin Roldán está zumbando unos perreitos duros últimamente, ¿eh? ¡Uh! 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 Siempre rompió el beat, mami, a mí que no me aprende aquí, que se cagan cuando llega el Lamborghini. Esa coquita, mami, que la va a chupar, alta como la de Kim Chantal. Ese culo grande, te voy a martillar, pa' que te acuerdes de Kevin Roldán. ¿Cómo fue eso? Mami, ese culo grande, te voy a martillar, pa' que te... Ese culo grande, te voy a martillar, ¿eh? ¡Uh! No, duro, duro, ¿eh? Oña. Estoy disparando pa' la calle y pa' la gata. Tu cogera escucha caer y se pone sato. Mami, yo no canto por la plata. Yo canto pa' que me va a tu nalga. Este, la producción está dura también, como que los cambios que le mete en medio ahí, ¿eh? Si no te explotan los Varios, el que no te sigue y no te deja comentarios. ¿Qué? El que te llama y te explotan los Varios, el que no te sigue y no te deja comentarios. ¿Qué? El que te llama y te explotan los Varios, ¿o qué? ¿O qué? Está duro esa parte, paisa, culo grande, pelolasio. El culo más chimbada de todos los gimnasios. Está duro que hayan usado ahí como que palabras de Colombia, como que usaron muchas palabritas ahí que se usan en Colombia. Ahí la jerga colombiana, estuvo duro, estuvo duro que haya hecho eso también. Mmm, mmm, duro. Ah, coño, qué duro. Chepapisio, 1024, siento chimba de vibra, ¿me entiendes? Trabajar duro con disciplina, buena música para los fanáticos. ¿Qué hacemos? Llevamos a Kevin. Dale amiga. No, dice, trabajar duro, ¿no? No, dice, este 2024, trabajar duro con disciplina, dijo Kevin Roldán. Y ahora, de repente, ¿no? Está, las mujeres que son una distracción, ¿no? Dice, ¿qué hacemos? Llamamos a Kevin, ¿no? Son una distracción las mujeres, ¿eh? A ver, a ver, a ver qué va a pasar, espérate. ¿Eh? Que es tú una movie. Sí, obvio. Sí, obvio. Se me manda la paixita. Hola, baby. Hola amor, ¿cómo estás? Te quiero, güey. Qué rico, ¿y estás con las gemelitas o qué? Sí, queremos hacer un parchecito. Dale a la uvi y le caemos. Todo bien, paixito. Bueno, mi amor. Paisa, culo grande, pelo lacio. De esas que los domingos le gusta y palatanasio. Iban a trabajar y se fueron. De fiesta con las baby. ¡Pum! Está duro este tema también, el polanco, ¿eh? Está duro este tema también. De una manera, eh. Nadie se imagina facturando. Estamos gozando. Ya reaccioné a ese tema de Kevin Roldán con Danny Flow. Ya yo, pero en verdad la rompió, eh. Me gustó, me gustó. Me están gustando los perreos que está lanzando ahí, eh. El... El... Año. Señores, estuvo bueno, estuvo bueno. Se los recomiendo.